...tenemos gente del Cucayer preparada trabajando para que este donante salga adelante, digamos. No es necesario que la gente de Paraná tenga que viajar para esto y esto nos ha ayudado y nos ha hecho crecer en los índices. Los índices son números, pero reflejan un trabajo sostenido y de años. ¿Cómo estamos con el tema de la donación de órganos? Por ahí hablabas de una meseta, ¿esto quiere decir que es como si se ha detenido por el momento? Sabemos que hay listas de esperas y las listas no se detienen, se van engrosando con el tiempo. ¿Cuál sería la realidad que hoy es tangible? No, estas cosas son así, son trabajos a largo plazo, trabajos por ahí de hormiga, como le decimos nosotros. La conciencia de la gente ha crecido muchísimo, la gente está mucho más pro a la donación. La verdad que cada vez hay menos familias que se niegan a esto cuando hay un posible donante dentro de la familia. Esto ha sido algo muy bueno. Por ahí los índices de donación tienen que ver con que, esto de la meseta que vos me preguntabas, tiene que ver con que, bueno, ha entrado gente nueva, uno se tiene que ir adaptando al trabajo, van cambiando algunas cosas, por ahí la gestión puede llegar a cambiar y esto por ahí te hace estancarte un poquito. Pero no significa que esto no sea un trabajo sostenido y que siga creciendo. Las listas de espera crecen, como vos decís. Pero crecen porque también cada vez hay más indicación de tramplante, porque realmente los equipos médicos y la sociedad en general también, o sea, una persona que necesita un tramplante se da cuenta que el tramplante realmente le va a mejorar la calidad de vida o le va a salvar la vida en muchos otros casos. También tiene que ver con la accesibilidad al tramplante. Nosotros trabajamos desde el Cucayer y también a nivel nacional, desde el INCUCAI, con la accesibilidad al tramplante. Si a todos se nos pide ser donantes y todos tenemos esa posibilidad de decirle que sí a la donación, todos tenemos que tener acceso al tramplante. Entonces se trabaja fuertemente en esto, que el tramplante sea para todos. Por ejemplo, las personas con obra social, todo lo que es la práctica del pretramplante, el tramplante en sí mismo y el POS, está incluido dentro del plan médico obligatorio. Y las personas sin cobertura social acceden al tramplante de la misma manera que cualquier otra persona a través de un subsidio del Estado. Entonces el acceso al tramplante ha ido mejorando nosotros desde los equipos de trabajo social de la provincia, lo trabajamos fuertemente y también a nivel nacional, como te decía antes. Eso es fundamental e importante. Si a todos se nos pide ser donantes, todos tenemos que tener la posibilidad de tramplantar. Se le dio un impulso muy fuerte, Mariana, un tiempo atrás, con motivo de lo que tenía que ver con esto de que todos somos donantes hasta que reflejemos lo contrario en el documento. Ahí se sintió como un pico de crecimiento a la hora de la posibilidad de la donación de órganos. ¿Habría que buscar alguna otra alternativa legal, si se quiere, como para reimpulsar esto que se ha meseteado, como bien mencionabas? Mirá, lo que nosotros decimos y lo más importante es que nuestra familia sepa sobre nuestra voluntad. ¿Qué dice la ley? La ley dice que hay que respetar la voluntad de la persona fallecida. Pero todo es potencial donante en Entre Ríos, salvo que desprezo o decisión familiar. Bueno, esa es la ley, o sea, todos somos posibles donantes. Entonces, ¿qué se hace cuando hay un potencial donante en una terapia intensiva? Se consulta a la familia sobre qué pensaba esa persona fallecida con respecto a la donación en el caso de que la persona fallecida no se haya expresado legalmente. ¿Cuáles son las vías de expresión legal? Firmar un acta de expresión de voluntad que se hace en los registros civiles o en los organismos jurisdiccionales. Y hoy por hoy con las redes sociales podés linkear a la página del INCUCAI, quiero ser donante, y a través de ese link podés hacerte donante y después te llega el mail, digamos, los datos concretos de que te expresaste legalmente. Si yo expreso esto en vida, ¿no hay familia que pueda revertir esta situación? La ley dice que hay que respetar la voluntad de la persona fallecida. Por eso decimos, si nuestra familia sabe sobre nuestra voluntad, sea por sí o por no, nuestra familia la va a respetar lo más seguro. La verdad que no hemos tenido casos contrarios y eso es muy bueno. Ha habido poquitos casos en el país, pero acá en la provincia no hemos pasado por esto y eso es importante porque es a lo que apuntamos nosotros siempre. Es un tema difícil, que por ahí no se habla en una mesa de domingo. No, intervienen también conceptos y preceptos religiosos en muchas de las ocasiones. Que por ahí son pensamientos que incluso dentro de una misma religión una generación lo analiza totalmente diferente a lo que tenían percibido los mayores. Bueno, por ahí la voluntad, lo importante que quiero resaltar es cómo evitar que si la voluntad del donante esté expresa o expresada, bueno, esto a la hora de la verdad, si se quiere ejecutarse, no entre en un litigio en el cual no se puede hacer. Hemos tenido ejemplos y casos de personas que realmente han respetado la voluntad de las familias, porque no es una persona. La mayoría es lo bueno, digamos. Es una familia que respeta la voluntad de esa persona fallecida y a lo largo, por supuesto que es un proceso de duelo y es una pérdida que es irreversible, pero en ese proceso de duelo la familia se siente un poquito mejor por respetar la voluntad. Hemos tenido muchos casos, yo recorro la provincia capacitando docentes, dando charlas en escuelas, en terciarios. Eso también lo vemos mucho, trabajando con los chicos. Los chicos son abiertos a esto, los chicos ya nacieron como nacieron, con la tecnología, con el celular, nacieron con estos temas. Por ahí nosotros los más grandes somos los que tenemos más miedos, más temores. Pero bueno, eso es importante también, ese trabajo cara a cara y poder estar en estos espacios, digamos. Tenemos la posibilidad de poder responder ante todos estos miedos que puede tener la gente, ¿no? Yo, de mi parte, la última pregunta, Horacio. Sí. Ante defunciones, ante una serie de defunciones que se dan, no todas son pasibles de ser, digamos, utilizadas para la donación de órganos, ¿no? No, y esto es lo que tiene que ver con los números. Por ahí no tiene tanto que ver las negativas familiares o algo como yo te decía, sino que hay momentos. Realmente para ser un donante real de órganos, hay que fallecer en una terapia intensiva, bajo un criterio neurológico, o sea, una muerte encefálica. Hay que evitar parada cardíaca, hay que sostener este cuerpo de esta persona fallecida, hasta la ablación. Por supuesto que la familia tiene que avalar, tiene que dar su afirmativa familiar. Son muchos los pasos a seguir. Esto hace que, más o menos, en el promedio que nosotros hemos sacado en la provincia de Entre Ríos, una de cada 400 muertes, de cada 400 fallecimientos, pueda ser un donante real de órganos. Perfecto. En el caso de la donación multiorgánica, ¿necesita la autorización de los familiares para cada uno de los órganos? ¿O con la voluntad solamente de ser donante ya es suficiente? Si la familia se niega ante la ablación de algún órgano en particular, se la respeta. Perfecto. Bien. Gracias, Mariana. Muy amable. Gracias a usted. Gracias por haber venido.